que tal raza como estan? pues yo soy su compadiportillo aqui saludandolos desde la ciudad de chihuahua voy a estar subiendo tutoriales para acordeon de tecla, transcritos de acordeon de botones otros de canciones originalmente de acordeon de teclas y pues voy a tratar de estar subiendo tutoriales un poco mas seguido estoy viendo que estan teniendo aceptacion y pues espero que funcione esto mas bien lo hago para ayudarlos porque no hay muchos tutoriales para acordeon de teclas en youtube y pues espero poder ayudarles en lo que pueda y en esta ocasión va a ser la cancion de los alegres del barranco del 02 esta cancion decidí hacerla porque antes de aprendermela yo busque unos tutoriales ahi para ver si me la aprendia pero no la encontre y pues vamos dandole, esta en re la cancion traté de sacar, voy a acercar la cancion un poco perdon, aqui ando estrenando mi nuevo adornito que le puse aqui a mi acordeon se ve suave no? pues esta cancion la traté de sacar lo mas parecido posible esta sacada completamente a oido y vamos empezando la toco rapido y luego lo explico como siempre y vamos al menos asi esta un poco trabada la digitacion porque no la ensayo mucho pero ahi esta mas o menos y la cancion esta en re como ya les dije y para la primera parte de la cancion vamos a usar estas tres pizelas, el tono de re que viene siendo aqui el re, fa sostenido y la y vamos a hacer un desliz el desliz lo pueden hacer con esta parte de la mano con esto de aqui y vamos a caer a fa sostenido y la y ahi vamos a hacer siete veces luego vamos a dejar este dedo y vamos a poner el re vamos a hacer siete veces el desliz que el desliz no tiene que ser exactamente igual osea como ustedes le dicen es que igual lo pueden hacer desde arriba o aqui me gusta hacerlo desde aqui entonces continuamos hacemos el desliz y caemos a fa y la y aqui quitamos este dedo y ponemos este son todas son pisadas del acorde de re se fijaron el cambio fa sostenido la y el mismo fa sostenido y el re entonces queda asi y nos devolvemos otra vez despues de eso vamos a irnos a un si menor si menor la mayor si menor es si y un re y luego aqui la y y do sostenido y luego un sol que es un sol y un si y luego vamos a hacer las dos pisadas del acorde de re que ya hicimos re fa sostenido y el otro re de abajo este y este son dos re entonces entonces va a hacer asi se fijaron y y después vamos a hacer otra vez las mismas pisadas de re dos veces en re fa la otro desliz ahí en re ustedes van contando las pisadas eso es instintivo los mismos tiempos de la canción les van a ir diciendo cuantas veces picarle igual lo pueden recortar a mitad o como les va quedando ahí es re do sostenido luego es si un si un si y un re un fa fa sostenido menor y un la y un la y un la mayor perdón entonces hasta ahí la llevamos asi y luego ahí vamos a hacer otra vez un silencio un y luego que eso otra vez en la y luego aquí quitamos el la de aquí y ponemos este re perdón este mi y luego nos vamos a un si 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 la perdón fa sostenido menor la do sostenido y mi y si mi si fa sostenido menor para que suene asi entonces hasta ahí llevamos la canción asi y otra vez la do sostenido si la 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 sol 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 fa fa mi mi re perdón regresamos sol 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 fa fa sol sol fa sostenido este lo lleva a la escala de re que es fa sostenido que es fa sostenido y la y la tenemos un re se fijaron pieza de la do sostenido si sol fa otra de sol lo mi menor entonces hasta ahí va a quedar así la canción la la última pisada a ese último re que caímos le vamos a agregar otra vez la octava y al último llevo un arreglo que es caemos caemos ahí al re y luego es así es re fa sostenido la si otra vez la otra vez si otra vez la otra vez la otra vez fa sostenido y luego caemos a los tres otra vez de la pizarra de re fa sostenido y re re fa sostenido y el re de abajo cuando caemos vamos a hacer re y luego alternamos con fa sostenido y el re de abajo ahora ahora nos pasamos al mi de abajo es re fa sostenido y luego mi y el sol sostenido que es sol aquí y el mi de abajo re fa re fa mi sol mi sol re pa re pa si sol re fa re pa si sol re pa re pa si sol Re, fa, la, re Re, fa, la, re Y luego nos devolvamos al do sostenido Y otra vez la pizarra de re Re, fa, la, re Do sostenido Otra vez re Y luego mi Fa Y caemos al fa sostenido Pero con el re y el re abajo Para que suene así Y eso es todo lo de la canción Ah, se me olvidaba Después del último arreglo que hicimos Sigue una variación del arreglo Es así Hasta ahí es igual Re, fa, la, re Y luego nos vamos a la Y luego nos vamos a sol sostenido La Sol sostenido Otra vez la Si, do sostenido Y caemos al re La base siempre va a ser esta Para que suene así Al último Espero que les haya servido el tutorial Saludos desde Chihuahua Chihuahua Este Y voy a empezar a subir más Denle like a los videos Para pues Para seguir subiendo más Suscríbanse Compártanlo en los grupos de acordonistas de teclas Porque Pues ya ven que no hay mucho Mucho material para teclas Y píquenle a la campanita Que cuando se suscriben Sale una campanita ahí arriba Píquenle para que Cada que suba un video Les aparezca ahí Y sea más fácil Como todo esto Este Peticiones y todo eso Por mi Facebook Estoy en Facebook Como Eddie Portillo Ahí aparezco Y muchos saludos Y espero que les haya servido